Hoy ha venido un amigo a casa y me ha explicado algo que me ha quedado alucinado, alucinado. Es más, me ha enseñado las conversaciones con el tío este y... Sinceramente, tenemos un problema. Y tenemos un problema... Me hace gracia cuando se hablan de réporos de mierda o cosas de estas. No, no, no. Copias. Tenemos un problema de copias. Yo voy a explicar un caso que a mí me ha dejado alucinado. Alucinado. La gente... Hay cierto tipo de gente que solo quiere... Que solo chapapote, chapapote y todo esto. Pero en realidad... Es una manera de mantener su inversión. Punto. Es que no hay otra cosa. Porque ellos no saben nada de juegos. Ellos no saben nada de historia. Ellos no se molestan en saber otras máquinas. Al final, ¿qué es lo que vale más pasta? ¿La mierda de aquí? Pues la mierda de aquí la quiero tener a paladas para después poder revenderla. Y comprarme un piso. Vale, de acuerdo. Todo lo que te dé la gana. Pero cuando llegamos a ciertos niveles de... De cutrez. Entonces es cuando hay un problema. Yo, por ejemplo, lo enseñé. Si a mí me intentan estafar un Eliminate Down de... De Mega Drive. Oye, es un juego muy caro. Y como juego muy caro, siempre habrá gente que lo vaya a intentar. Ahora, si en vez de ser yo, es cualquiera que compra en Bully. Ñam, ñam. Se lo come enterito. Pero cuando llegamos a cosas de ganarse cuatro duros, es lo que es realmente peligroso. Porque entonces es que ya realmente te pueden intentar timar en cualquier cosa. Y es lo que está pasando aquí en Wallapop. Os voy a explicar el caso. El amigo mío que ha venido hoy, que ya le enseñé también lo que tiene. Que es el amigo este que solo colecciona básicamente Konami. Konami en todos los formatos, consolas posibles. Y tiene prácticamente de todo. Pues compró un Virtua Tenis. No, perdón. Un Silent Hill Origins de PSP. Vale. Lo compra un vendedor con varios votos y bastantes cosas a la venta. Y le llega el juego. Un juego de PSP. Estamos hablando de que el Silent Hill Origins de PSP es un juego de treinta y pocos euros. Treinta y pocos euros, ¿vale? El tío coge el juego, lo abre. Vale, está todo bien. Coge las instrucciones para echarle un ojo. Y de repente se da una cosa que lo deja alucinando. Están los escaneos en la hoja de en medio de los agujeros de las grapas. Y las grapas en otro lado. El tío alucina. O sea, mi amigo dice, no puede ser. Pero a ver si esto es un puto Silent Hill Origins de PSP. Que nos hemos vuelto locos. Incluso coge otros juegos de PSP para comparar el tacto del papel. Cómo se ve el color. Por el color de una copia siempre es totalmente diferente. Y saca también el papel de la funda. Funda, copia. O sea, la ilustración, la portada. O sea, lo que es el papel de la caja. Está la portada, contraportada y lomo. Copia, fotocopia. Fotocopia, pero buena. O sea, buena. Papel bueno y calidad bastante aceptable si no te fijas mucho. Instrucciones, copia, escaneadas de un original. Y juego original, por supuesto. No hay copias de... No se puede hacer copias de un UMD. Pues flipando. Porque dicen, es un juego de 36 euros. O sea, si yo voy a una copistería y le digo. Oiga, hágame... Que no te la van a dejar hacerlo más segura. A no ser que tengas algún amigo. Hágame una fotocopia de la portada. Y hágame... O te vasca allí con un archivo en un USB. Y hágame las instrucciones. Es que eso te va a costar... Si lo haces con calidad, eso te va a costar 20 euros. O 25 euros. Más o menos. Es que te va a costar eso o más. ¿Qué pasa? Este tío debía trabajar en una imprenta. O en una copistería. O similares. Entonces, vamos a sacarnos un pequeño sobresueldo. ¿Pero un pequeño sobresueldo de qué? Si son 36 euros lo que se vendía el puto Silencio Origins este. Pues viendo esto, mi amigo le escribe a este tío. He visto la conversación de Wallapop. No la ha borrado. O sea, está ahí. Y le dice al tío. Oye, que esto es una copia en la portada. Y las instrucciones... Esto es falso. Esto es una copia. El tío, ahí, no sé. Como yo lo compré el juego a mi hijo. Yo lo compré el juego a mi hijo. Y tienes un montonazo de ventas. Y tienes un montón de cosas a la venta. Pero ahora viene lo bueno. Le dice de devolverlo. No hay ningún problema. Básicamente te han pillado con el carrito de los helados. Pero, por supuesto, es una persona inocente. Que no sabe nada. Y que a él también se lo han colado. Espera un momento. Aquí lo de las personas inocentes siempre me ha hecho mucha gracia. Aquí todo el mundo es inocente. O sea, en la cárcel, el que ha matado a no sé cuántas personas. Pues es súper inocente. Aquí todos somos inocentes. Todos. Pues vale. Y el tío dice. Vale, pues... Coño, pues perdona las disculpas. Pero el tío es medio cachando. Porque ya ves que eres un experto. Que has visto que no sé qué. Pero diciéndolo con rintintín de media burla. ¿Sabes? En vez de ir de otra manera. Dices. ¿En serio? Pero es que eso no es lo bestia. Lo bestia es que él dice. Vale, pues cuando me envíes. Pondré que eso. Que la portada y que las instrucciones son falsas. Y lo pondré a la venta. Cuando se lo devuelve. Lo ponen a la venta. Y no ponen en ningún momento que las instrucciones y las... Y la portada son falsas. Y lo vuelve a poner a la venta. Al mismo precio. Sin decir que eso es falso. No solo eso. Antes de poner a la venta. Le dice a mi amigo. Oye, si aún te interesa. He encontrado la portada original y las instrucciones originales. Y eso lo he visto yo en la conversación de Wallapop. O sea, es el colmo del rastrerismo. Del raterismo. De ser un miserable. De ser un puto mentiroso. De ser una absoluta mierda. A todos los niveles. O sea, has cogido tu portada y tus instrucciones. Y has hecho una copia. Y lo has vendido así porque si te sale otro Silent Hill Origins. Vas a comprar por 10 euros el UMD pelado. Le vas a meter otra caja y le vas a meter otra copia. Y como tú debes trabajar o tener un contacto en la guagopistería. Que no te cobran por hacer eso. O te cobran igual 5 euros porque te lo hacen de estranquis. Porque no es legal hacerlo. Te sacas con cada juego 10 euros, 12 euros, 14 euros. Y está repartiendo mierda pirateada. De un tío que tiene 300 votos o una cosa así. Tenía en Wallapop. Pero el mensaje de decir. Oye, si aún lo quieres. He encontrado la portada original y las instrucciones originales. Hijo de puta. Pero hijo de la gran puta. ¿De qué vas? A mí me encanta cuando me vienen contando las chorradas. De que si te dicen que es una copia. Es que una tienda igual te dice que es una copia. Pero el montón de listos que tienen acceso a impresoras de gama alta. Donde realmente si tienes uno aquí y tienes el original aquí. Ves que es una copia a 30 kilómetros. Porque las tonalidades siempre están mal. Siempre están mal. Tienen siempre también demasiado brillo. Nunca es realmente correcto comparado con el original. Pero claro, en un juego de PSP que vale 36 euros. Que intenten hacer esto. Es alucinante. Pues yo lo cuento para decir. Oye, a mí que sí. Que cada uno compre lo que le salga de la polla. O sea, que menos le importas a mí. Se pueden pulir todos. Si yo llevo toda la puta vida perdiendo dinero con los putos videojuegos. Y cuando lo gano es precisamente para gastármelo en más videojuegos. Y gastarme más de lo que he ganado. O sea, ¿qué coño me vas a contar a mí? Pero estamos llegando a un punto. Donde mucha gente. Que tiene acceso a impresoras muy concretas. Está intentando hacer negocio a base de estafar a gente. Y si esto pasa con un Silent Hill Origins de mierda. De 36 euros. ¿Con qué no va a pasar? O sea, ya lo único que me faltaría sería ver mañana una puta mierda de Sonic 1 PAL. Que es el juego PAL de mierda. Que más unidades hay. Segurísimo. De cualquier consola de cualquier época. 8 a 16 bits. 32 bits hay juegos con tiradas muy grandes. Pero es el juego tal. Solo me faltaría ver que alguien intente colar una repro del Sonic. Ya es lo último que me faltaría por ver. Pero hago este vídeo para avisaros de que, oye... Hay mucho miserable, hay mucho rata, hay mucho hijo de puta, hay mucho subnormal. Pero es que están llegando ya a los extremos de la ansiedad que ya es para ponerse a llorar. Es que a mí me daría vergüenza. Es que me daría vergüenza solamente pensar en que estoy vendiendo un Silent Hill a sabiendas con unas fotocopias en la portada y unas instrucciones copiadas. Teniendo ya ahí los originales. Y haciendo yo las copias. Y que me pillen. Es que se me cae la puta cara de vergüenza. Y encima el hijo de puta, como diciendo, es que eres tan experto, ya que has visto que la copia, como eres tan experto. Y encima después no tiene ni el más mínimo escrúpulo en decirte, oye, por si aún te interesa, he encontrado las originales. Las he encontrado. Las he encontrado. Hostia, qué curioso, eh. Las he encontrado. Este también debe ir a hablar en chat de esto, de qué buen rollo el videojuego clásico, cómo molan los retroparlas y qué maravilloso que es esto, el videojuego clásico. Porque si una cosa sé de este mundillo, es que si se explicaran las mierdas que llevan montones y montones de gente guardaditas en los armarios. Ojito, eh. Señores de All incluidos. Ojito, eh. Ojito. Porque no vean la panda de hijos de puta zumbados y de hijos de puta de miserables que hay en este país. Pero en fin, quería dar esta información porque me ha parecido, es que no, es que estaba flipando. Claro, como yo supongo que ponía una cara de decir, pero, pero, ¿cómo te van a intentar timar con una mierda de Silent Hill Origins de PSP? ¿Estamos todos locos ya, o qué? Y el tío, no, no, es que mira, es que mira la conversación de Wallapop. Y yo, es que me la he leído y dices, ¿cómo? Y es lo mismo que me ha dicho él, pero, pero es que a ver, si como tenga que ir a algún sitio hacer las fotocopias de las instrucciones y de la portada, es que le cuesta más que el UMD. Pero también ahora hay mucha gente de esta que hace copias a medida, que tú le dices, hazme copia de este juego. Pues venga, te envío la portada de las instrucciones de este juego. Me junto con 10, 15, 20 UMDs. Yo te mando los escaneos de mi original, sacando de las grapas y dejando los agujeros. Y tú hazme 20 copias. 20 copias, me busco 20 UMDs de estos sueltos, las cajas no valen una mierda, compro VirtuaTenis o cualquier puta mierda que valga 3 euros. O Invesimilals de aquel. ¿Qué me he sacado? A 50, 70 euros. A 50, 70 euros que me he sacado. Tía, por da, tío. Brutal. Este mundillo es brutal. Venga, hasta luego.